¡Qué suerte que algo comiste, mi amor! ¡Qué suerte! Porque así vas a tener muchas fuerzas para todo lo que viene después. Bárbara, escúchame. Soltame, porque me debe estar buscando toda la policía. No, mi amor. Soltame inmediatamente. No, no te van a encontrar acá. Soltame, ¿dónde estoy? No, porque estás en el lugar donde tendrías que haber estado toda tu vida. ¿Qué son los míos? Bárbara, pará, 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 pará. Te pido, por favor, soltame, Bárbara. Soltame, por favor. No, quiero que me des la oportunidad de demostrarte que yo puedo ser la mujer de tu vida. Yo te puedo hacer muy feliz, Martín. Te lo prometo, yo puedo hacerte muy feliz. Pará, 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 pará. Escúchame, 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 escúchame. ¿Vos querés una oportunidad? Sí. Ok, ok. Ok, yo te doy la oportunidad. Vos desatame y vamos a ver qué podés hacer. ¡Ah, no! ¡Ey, ey, ven, ven! ¡No! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Solvete! ¿Qué pasa? ¿No confías? No, así no te voy a avisar. Así no te voy a avisar. Desatame y te doy lo que quieras. De verdad, ¿querés una oportunidad? Es tuya, Tina. Desatame, dale. Bueno, yo te voy a desatar. Si vos me prometés que te vas a portar bien. Te prometo que te voy a pasar un rato increíble. Pero desatame primero. No me gusta esta. Dale. No, la otra. La otra primero. Me gusta esta. Esta primero. Dale. No, desatame primero. Desatame. ¿Por qué? Una surda, Quesada. ¿Por qué? Lesatame. X